A las 9 y 5 le estoy dando play para que arranque el segundo string, es decir, con Twitch. Pero ahora no estoy seguro si está activo. Entonces, así ahí ya parece que estoy en vivo. Solo que la información que está aquí abajo no coincide con lo que yo había escrito. En fin, voy a escribir algo en el chat de Twitch. Probando el chat. Matías, Matías dice por aquí que ya estamos en vivo. Entonces, ya debo estar en vivo en las dos plataformas. Entonces, como ya tengo 4 fans, vamos a ver cómo se comportan, cómo se comporta mi equipo con los 4 fans. Debo tener la misma información en ambos. Debo tener música de fondo en ambos. Voy a poner de nuevo la música de fondo 5. Vamos a poner esta que es la que me gusta para empezar. Entonces, debo tener la misma música de fondo en ambos strings y la misma información. Por supuesto, con el, aunque ya no sé, con el logo cambiado. Aquí está en YouTube, está el logo de YouTube y en Twitch debe estar su propio logo. Pero en ambos debe haber música de fondo. Ya estás en Twitch con música. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué tal Mario? Mario Facio, muy buenas noches. Entonces, así como está. Y los logos, perfecto. Entonces, así como está. Este sería el betop de mi equipo principal. Ahora dice que tenemos 73, 75 grados. Creo que la prueba que hice ayer con el fan anterior me llegó hasta los 79 grados. Es más o menos similar. Bueno, el fan costó 65,000 pesos. Unos 15 dólares, 16 dólares. 16 dólares. 4 fans nuevos para el canal. ¿Qué los necesitaba? Ok. Bueno, tengo una sorpresa adicional para los que se pasan a Twitch. Voy a ponerle una música diferente. Estoy haciendo unas pruebas y quiero saber si... Voy a quitar la música de Twitch y quiero poner una música diferente en YouTube y una música diferente en Twitch. Entonces, vamos a ver si me funciona. Todo puede pasar. Puede que funcione o puede que no funcione. Entonces... En el 1... En el 1 tengo música de fondo. Este es YouTube. En el 2 voy a quitar la música de fondo. En el 2, entonces... Aquí acabo de quitar la música de fondo de Twitch. No debe haber música de fondo. Me confirman. No estoy seguro porque ya tengo que manejar muchas cosas. Pero en Twitch no debe haber música de fondo. Y voy a poner otra música. No hay música. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a ponerla a cero. Máximo volumen, cero. Y vamos a ver si me funciona. Un segundo. Y aprovechando, aprovechando, vamos a poner una música diferente. A ver si funciona. Este de aquí, a ver. Ahí debe... Yo no la estoy escuchando, pero deberían estar escuchando. Estoy escuchando una música. Me confirman que están escuchando. Y es que hay música de fondo. A todo volumen. ¡Gracias! Y es que hay música de fondo. Y es que hay música de fondo. Gracias. Aquí estoy dejando nuevamente la música de fondo. La música de Twitch es música con derechos de autor. Y en cambio la música de YouTube es música sacada de YouTube Studio. No estoy seguro si... Ah, recordar que adicional a eso en Twitch con tantas configuraciones que he hecho. Digamos que este es el resumen de todo lo que he hecho. Recordar que en Twitch yo configuraba... Si es que aparecen los ajustes. En Twitch yo configuraba en la salida dos pistas de audio. La pista número uno y la pista VOD de Twitch. Que era la pista número seis. Entonces, en este momento... Ah, gracias. Entonces, en este momento tengo música de fondo. Pero cuando se reproduzca el video, cuando quede el video en VOD, ya no va a tener música de fondo. Y eso es porque aquí, en los ajustes, propiedades de audio avanzadas... Aquí sí lo configure bien. El número uno tiene todo. Todo está marcado en el número uno. En cambio, el número dos tiene... El número seis tiene solamente los micrófonos. Sí, ya puse nuevamente... Porque Matías lo pidió. Ya puse nuevamente... Puse nuevamente la música. Música... Música de Guardianes de la Galaxia. Música de Guardianes de la Galaxia. Los clásicos. Muy seguramente, cuando vea más tarde, tendré un strike en Twitch. Tal vez, no sé. Pero ahí hay música diferente en ambos lados. Entonces... Bueno, así como está... Sigo revisando... Sigo revisando... Y tengo 76... 77 grados la temperatura. Y los procesadores... Al 98%, 99%. Funcionando los procesadores. Bueno... Para... Para poder tener la música de fondo... Yo tengo que tener... Ya no recuerdo dónde está. Creo que es en el 4. Aquí. Entonces... En pantalla tiene que estar... La... En el directo debe estar... La pantalla del Compaq. Que la estoy tomando... Con el móvil, con el celular. Y debe estar... Al lado izquierdo... Esta aplicación que se llama... About... Sayonara Player. Entonces... Con Sayonara Player... Yo estoy reproduciendo la música... La música que se escucha en Twitch... La estoy reproduciendo... Desde el computador... Compaq CQ45. Y estoy sacando esa música... Esto que... Lo que está a la izquierda... Es... Pabu Control. Entonces... La señal se va por el... Audio interno... HDMI. ¿Ven que si la cambio aquí... Si la quito... Y lo pongo por el audio externo... Audio... Estéreo... Analógico... Ahí se supone que ya se fue la música de fondo de Twitch. Ya no debo tener música de fondo en Twitch. En cambio... Si lo pongo de nuevo... No estoy escuchando música... Ah... Es que en YouTube... Cambió la música... Está demasiado baja... Entonces... Si cambio nuevamente... Y pongo aquí... El audio interno... Es decir... Que la música... Que se escuche en el Compact... Se va a ir por el audio... Por el audio externo digital... Por HDMI... Porque tengo una conexión por HDMI... Si la quito... Aquí se tiene que haber... Aquí se debió haber ido... Por un momento... Debo tener algún... Otro problema técnico... No estoy seguro... En fin... Por ejemplo... En este momento... Switch no debe tener música de fondo... Porque... Aquí ya no hay nada... En el mix de audio... El mix auxiliar número 3... Por aquí es que se recibe... La señal de... La señal que llega de HDMI... Es decir... Yo lo configure aquí en ajustes... Y en audio... Aquí... El auxiliar número 3... Aquí se reconoce como... USB video estéreo analógico... Es decir... Como... La señal llega por HDMI... Y aquí llega por USB... Este era... El que llegaba... Entonces... Tengo que... Cambiar en... Cambiar nuevamente... En el compact... Para enviar la señal por HDMI... Y ahí ya debería estar otra vez... La música de fondo... Listo Matías... Muchísimas gracias... Por estar aquí en este momento... En este tiempo... Muchísimas gracias... Listo... Entonces... Bueno... Ya... Está buena la música... Listo... Esas son las pruebas... Del día de hoy... O de la noche de hoy... Bueno... Voy a quitar la música... Que tengo con derecho de autor... No quiero... Tener más problemas... Por si acaso... Aquí entonces... Quito la música de... Que viene de HDMI... Y activo nuevamente... La música... Arriba... La que recojo... Con el computador... Hewlett Packard... Por momentos... Se está perdiendo... La webcam... Creo... Noto que en ocasiones... Se pierde la webcam... Ok... Listo... Bueno... Algo más que quería mostrar era... Aquí... En Twitch... Me puedo cambiar... A la escena por HDMI... Ahora sí... Creo que... Aquí en Twitch... Estoy mostrando un H-Top... Pero este H-Top... Es del Compact CQ45... En Twitch... Y si quiero mostrar eso... Si quiero mostrar lo mismo... En YouTube... Tendría que irme... Algo así... Aquí... Más o menos... Creería que en este momento... En ambas... En ambas plataformas... Estoy enviando... El B-Top... Del Compact CQ45... Voy a verificar... Bueno... Una prueba más... Es decir... Creo que en ambas pantallas... Estoy mostrando... El B-Top del... Voy a quitarlo... Ok... Voy a cancelar... Aquí... Si estoy mostrando lo que es... Este es el B-Top del... Del Compact CQ45... Dice que la temperatura está en 78 grados... Y que los procesadores están al 50% más o menos... Y ahora sí... Voy a quitarlo... Lo que estoy notando es que tal vez está... Está bloqueando la cámara en ocasiones... Y ahora sí... Entonces... Esta señal... La tomo por HDMI... Esta señal que estaría en pantalla... Y aquí daría un exit... Y ahora... Está Hyperland... Es decir... Que aquí tengo... La pantalla externa... Del Compact que recojo por HDMI... Y si quiero volver nuevamente a mostrar... Si quiero mostrar nuevamente todo... Sería lo siguiente... Sería lo siguiente... Aquí en YouTube nuevamente me cambié a la escena externa... Y... En Twitch nuevamente me cambié también a la escena externa... Y aquí estaría enviando... La señal que recojo con el celular... Con el celular... Con el móvil... Es decir... La otra pantalla que tengo... O la pantalla interna... Del Compact CQ45... Que en este momento tiene Hyperland... Creo que es así... Estoy narrando... Lo que creo que estoy transmitiendo en cada momento... En fin... En fin... Esas son las pruebas del día de hoy... O esto sería casi que el resumen... Para forzar al máximo... Mi computador... Tanto el Hewlett Packard... Y para mostrar toda... La información del... Del Compact CQ45... Recogiendo la señal... En el Compact... Estoy tomando la señal por el celular... Es decir... Aquí... El número 4... El número 4... Estaría... Tomando la señal... Directamente del celular... Quiero ver... Qué tanto... Qué tan rápido reacciona... Y ahí está... 1... A ver... 1... 2... 3... 5... Está bien... Para mí está reaccionando bien... El NeoFetch... Del Compact CQ45... En fin... Bueno... No sé si se... Ya no veo nada en el chat... No sé si... Qué tal por aquí llegó... Julio... Está Julio... Qué tal... Hola en YouTube... Y... Ahí tengo la... Entonces... Eso digamos que resume... Toda la... La configuración... Que he hecho en estos 6 días... Hacer un directo... En ambas plataformas... Son dos portátiles... Patata... Son dos... Dos patatas... De portátiles... Y mostrar en directo... Cuando se están quemando... Venga a ver cómo va... Cómo va la temperatura... Del equipo... Este es el Hewlett Packard... La temperatura... Se mantiene en 77 grados... 79 grados... 77 grados... Los procesadores al 100%... De nuevo... Estoy configurando... Lo menos posible todo... A 20 FPS... Las cámaras... La cámara que tomo... Las tres... Estoy usando... Es como... Es como si el Hewlett Packard... Recogiera tres cámaras... Porque está... La cámara web interna... Con... Con mi cara... Esa la tengo a... 640 x 480... Solo 15 FPS... También... Tiene que recoger... Aquí en el número 4... La cámara... Del celular... Que la... La tomo con... Screen Copy... Y esto la toma... Creo que la dejé... Solo a 10 FPS... A 10 FPS... Nada más... Aquí cuando la toma... Por el celular... Responde... Más lento... Pero... No es tanto... No es tan lento... Como creía... ¿Qué tal? Por aquí está... Ervin Ballesteros... ¿Qué pasó con Alpine Linux? No... Lo que pasa... Yo tengo Alpine Linux... Pero es que no lo he configurado... Muy bien... Entonces... Esta prueba que estoy haciendo... La estoy haciendo con... Con Ars Linux... Que es... Era la que tenía bien configurada... Con... Sonido... Con Sayonara... Con todo... Pero precisamente... Luego de hacer todas estas pruebas... Sigue pendiente... La instalación de Alpine Linux... Y la configuración... Precisamente... Alpine Linux... En fin... Entonces... Les decía que yo con el... Con el Hewlett Packard... Estoy tomando... Casi que tres señales... Que sería... La señal de la cámara web interna... La señal del celular... Y cuando necesito... Estoy tomando la señal... Que viene por HDMI... La señal de HDMI... Sería... Esta señal de aquí... De HDMI... Que estoy enviando... Por un lado... Y aquí... Se supone que ya me cambié... En ambas plataformas... Y en ambas estoy enviando... La señal que recojo por HDMI... Y ese es el VTOP... Del Compact Seco 45... Entonces... En este directo... Estoy resumiendo... Todo lo que he probado... Y como dice... Cocoro... Que estamos esperando... A que el portátil reviente... A que se queme... La pregunta... No hay nadie... En Twitch... No hay nadie conectado... En Twitch... Alguien... Alguien que se conecte a Twitch... Matías... Que estaba en Chile... Ya... Ya se desconectó... Ah bueno... También como me gusta... Forzar el equipo... Tengo abajo... Ah pero no... No lo estoy mostrando... Voy a cambiar nuevamente... Tengo... Entonces, para forzarte, también el equipo, en la parte de abajo tengo las barras del sonido con cava, y abajo tengo screen key. Ese sería el resumen completo de esta prueba. No logré, yo vi unos videos de Drive Mecha que configuraba un solo OBS, y en un solo OBS podía transmitir tanto para Twitch como para YouTube y para Kik, pero no lo pude configurar, no pude hacer nada. Seguí, seguí ahí las instrucciones, pero en algún momento me da error, aunque él lo prueba en Ubuntu. Esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo en Debian, seguí las instrucciones y en algún momento me decía línea 300 algo, da un error, no, no, le faltaba, bueno, dieron como dos o tres errores, corregí, instalé algunas, algunas cosas que necesitaba, pero ya hubo una que no logré resolver. hubo una que ya no pude. Por aquí, Carlos Zaylinch, gran nivel de experimento. Gracias. Gracias, aquí probando, haciendo el resumen de todo lo que llevo. El resumen de todo. Bueno, ya dejé la misma música en ambas plataformas. Ya dejé la misma música en ambos lados, creo. Y ya está la misma música. Uno y dos. Aunque después sí, tal vez le falte algo, no sé, no, no, no tengo ni idea qué le faltaría. Seguí las instrucciones y ahí empezó a compilar, pero no funcionó. El ocho. El ocho. Tenía que descargar una ls. cd obs multistream ls. Tenía que irme después a ya no recuerdo dónde era. Ah, no. ls menos a cd github creo que era. cd punto github app o git creo que era solo git o tal vez me equivoqué. O era cd punto git o ya no recuerdo dónde era. En un clon en un pentium 4 por y donde tenía que ser era github y scripts cd ls menos a cd punto github ls cd scripts ls aquí tenía que darle punto slash build linux y aquí le doy el password no sé si funciona vamos a ver si en vivo y en directo no aquí faltaba algo aquí me daba este error de aquí y algo de python no sé se suponía que ese error ese error lo resolvía de ahí y resolvía ese error instalando esta aplicación es supone que instalar la versión gtk por aquí tengo a julio julio 2k julio el tweets el directo va más adelantado con relación a youtube sí creo que son como unos 20 segundos se ha alcanzado o unos 15 segundos del directo pero eso eso sí no sé cómo controlarlo cómo manejarlo es decir tendría que en obs ponerle un buffer para que guarde toda la información de 15 segundos o que envíe toda la información 15 segundos después pero no sé si haya si haya un buffer para o sea alguna aplicación para hacer eso o si sea más complicado porque tendría que guardar la información me imagino que debe ser más complicado esto es muy interesante porque demuestra que si se puede trabajar claro es decir yo con windows ni siquiera podría hacer esto o sea en windows o sea en este portátil yo no me atrevo a hacer esto en windows porque se bloquea con la tercera ventana que abra le estoy dando otra vez build linux a ver si ahora si no no hay algún error aquí ya no me funciona de verdad que yo hace hace muchos ratos que no no trabajo con hace muchos años que no trabajo con con windows por lo menos aquí en mi casa yo llevo más de 10 o 15 años trabajando casi en exclusiva con linux en exclusiva conexión del celular funcionando a ver si se ha bloqueado ahí sigue no se bloquea funcionando todo listo 9 y 40 no sé si hay alguna pregunta técnica de estas pruebas que estoy haciendo hoy me retiro muchas gracias mario por estar aquí en el directo un saludo hay alguna pregunta con respecto a esta prueba que estoy haciendo algo detallado que quiera ver alguien de lo que estoy haciendo de la configuración de cada una de estas de todas estas pruebas que tengo en el número 6 aquí está la información del directo 14 usuarios simultáneos y 13 me gusta muchísimas gracias muchísimas gracias en twitch no sé cómo ver la información de twitch así aquí arriba dice que hay 4 espectadores en twitch rolando rolando tiene alguna pregunta algún detalle técnico de lo que de lo que he hecho hoy ponerme a estudiar arch no es tan bueno para mí no se me hizo tan difícil arch es solamente aprender los comandos de instalación nada más todo lo demás es idéntico lo único es no no abusar de la paquetería aur instalar en lo posible solo los paquetes con pacman los paquetes oficiales utilizar aur solo en caso necesario o sea en caso extremo de que la aplicación que necesitemos no existe no haya algún reemplazo en la paquetería oficial o que no nos funcione por versiones o por algo no funcione la paquetería oficial solo en esos casos utilizar aur pero por todo lo demás además con la instalación que hay ahora con el script de archistales es muy sencillo de instalar no es no es nada digamos ya no vale la pena tener que hacer toda la instalación paso a paso o para empezar el script archistales es más que suficiente yo notaba en ocasiones que la cámara web creo que se cerraba se cancelaba me parece ok a mí me queda pendiente estudiar todo lo de lo de twitch que tal Rolando estoy aprendiendo a usar OBS quiero hacer un en vivo pero todavía no me atrevo el plugin para OBS no es solo descomprimir no sé pues yo estaba siguiendo el tutorial que indica que indicaba Manuel de Manuel de el cubano entonces seguí los pasos tal cual de esa del video que en el que hace la instalación y aparte descomprimirlo después había que empezar a compilarlo no sé si sea el mismo el mismo que voy a voy a mostrar en el 4 ah no en el ah en el 8 voy a abrir Firefox a ver si no revienta estoy en la página del creador pues yo estaba intentando hacer este estoy aquí creo que es japonés por ayuki OBS OBS multistream esos drive mecha siempre se me olvida Manuel de drive mecha todo por hoy gracias ok kokoro muchas gracias yo estaba siguiendo esta página no sé si es otra página diferente la que la que tiene la que conoce Julio yo estaba siguiendo esta página y lo que decía Manuel era que teníamos que hacer una serie de pasos y esos fueron los que yo hice porque o no sé no sé si sea la misma dice github sorayuki slash OBS multi rtmp en fin ahí estoy abriendo 79 80 grados de temperatura de mi equipo 70 que tal jose muy buenas noches saludos en fin no sé julio julio sigue ahí si es esta la página que necesito para el multi stream o eso tradicional bueno voy a empezar a quitarle cosas a mi equipo que ya es suficiente aquí abajo control c exit voy a quitar el screen key quit dice carlos tengo OBS estudio en linux min devian edicio se me instaló se la instaló perdón antes de que terminara los procedimientos en la terminal que se le instaló perdón o eso que me dice es bueno o es malo es malo segundo que me vamos a que no es może que no ni m esto os son aquí me se knew y correcto hay algo extraño en el plugin o bueno yo no terminé de seguir los pasos que estaban en el vídeo porque ahí me quedé bloqueado no sé si es que él necesita descargar obs completo o después me imagino que el plugin ya cuando o lo entiendo de otra forma imagino que en windows simplemente descargar descomprimir y ese plugin como tal se copia en algún en alguna carpeta de obs estudio pero en linux tengo que descargar el código fuente instalar las dependencias compilarlo y después de que se compile el paquete resultante o los archivos resultantes y tendría que copiarlos en obs pero me quedé bloqueado en algún paso o sea eso a manuel le funcionó en ubuntu yo estoy usando debian entonces tal vez haya algo más que me falte instalar o algo más que le falte que tenga que activar en debian no sé si está instalado en linux es sólo una librería punto s o a ver a ver pero aquí no hay ninguna ls menos a aquí no hay ninguna librería punto s o a ver tienes que descargar el tarje zeta de 2 megas a ver de nuevo bueno estamos probando hasta que se queme el portátil no no Aquí hay un punto zip. Aquí no hay un target Z, es un punto zip. Aumento a ver si lo veo más abajo. Pero, ¿dónde está ese archivo que me dice OBS Multi RTMP? Porque aquí me está descargando, es un punto zip. Ese archivo que descargó es un punto zip, no tarjez. Gracias por ver el video. Creo que se refiere al que está en release. ¿Pero en dónde? Aquí tal vez a este. Vamos a ver. Ok. Ok. Aquí hay una versión en Flatpak. Ah, a ver. Ahora sí, descargado. ¿Qué tal, Max? Max Contreras, desde Argentina. Max Contreras, desde Argentina. Dios, siempre lo olvido. Mendoza, Argentina. Max Contreras, desde Mendoza, Argentina. Un saludo. Bueno, listo. Bueno, listo. Ahora sí, ya encontré el punto Tarek y Z. Tarek y Z. ¿Cómo descomprimo un Tarek y Z? ¿Cómo descomprimo un Tarek y Z en X? 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 ¿Qué tal, Max Contreras? Al menos X, Z en X, X, B, F de nuevo. creo que le falta la Z ZXB y y Pero no me reconoce. Perdón. Ah. Gracias. Ahora sí. A menos D. Y ahora sí, TAR XBF. XBF era... Ok. Aquí estoy. Tengo BIN y DATA. Aquí está OBS multi RTMP punto ISO. Ahora, ¿Ese dónde se debe copiar, Julio? Julio sigue ahí. Y aquí está. Ahora sí, lo que pregunta Ronaldo, ¿En qué archivo o directorio se instalan los plugins? Vamos a buscar eso. Bueno. Un momento, miro a ver cómo va mi... El 8. Voy a cambiar el nombre al stream. Va a ser compilando por horas. Ok. A ver. OBS. Plugins. En Linux. ¿En Linux? Ya, pero se porta bien mi computador a pesar de todo. En Linux. .config OBS Linux solo para personas pacientes compilando por horas ok, dice que tengo que copiarlo en en mi .config interesante es interesante .config a mi cielo .config chicle .config 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 .com .com .Corif .com 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 Ah, bueno, pero yo estoy haciendo el multi-stream en este momento, así que no podría, no podría continuar. Listo, ahí está copiado, si fuera de paquetes de paquetería de, ahí está copiado, el problema es que yo estoy corriendo OBS Studio, este es el que estoy corriendo en OBS, estoy manejando YouTube con la paquetería Dev. No sé qué tenga que hacer aquí. Y tendría que detener el stream, pero se me complicaría, me imagino. Bueno, voy a detener el directo de YouTube. Se supone que yo puedo detener el directo de YouTube por unos 30 o 40 segundos, entonces voy a detenerlo y solamente quedaría activo el de Twitch. Y voy a ver si lo activo de nuevo y a ver si logro que funcione de nuevo. Sí, sí, correcto. Es con un reinicio del OBS, solo que estoy haciendo el directo en este momento y es lo que estoy pensando. Entonces, voy a detener el directo de YouTube y si en 40 segundos vuelvo a activarlo nuevamente, es posible que funcione y que vuelva a seguir en el directo, tal vez. No estoy seguro si sigo nuevamente en OBS en directo. Directo en YouTube, no estoy seguro. Pero... Quiero ver si hay algún... Bueno, pero no sé qué cambios haya que hacer adicionales o dónde deba mirar para ver si se instaló ese plugin. Por lo menos sigue funcionando. Bueno, yo nunca le he instalado un solo plugin a OBS, como se pueden dar cuenta. Creo que le instalé unos dos o tres cuando lo probé al comienzo. El directo se ve turbio, el directo se ve mal. El directo sigue, pero se ve mal. Significa que está mal. El directo sigue. Pero ahora, ¿cómo veo un plugin? ¿Cómo se ve? 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 Dice que se ve turbio. Ah, turbio era mientras estaba bloqueando, me imagino. Mientras estaba reiniciando OBS. Pero la pregunta Max o Julio era que me decía, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo sé que el plugin está funcionando? Bueno, ahí ya tendría que mirar el video de Manuel a ver qué más hacía. Bueno, queda pendiente. O venga, miramos. En el 6. No, pero ya es demasiado. No puedo ver otro video aquí. Ah, pero lo puedo ver en el otro computador. ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Bueno, yo ya reinicié OBS, el paquete .dev de, si me está diciendo Julio K, yo ya reinicié OBS. Por eso se tuvo que haber cortado por un instante el YouTube, el directo de YouTube se tuvo que haber cortado por un instante y lo volví a arrancar. Gran estreno, un YouTube. Yo ya reinicié. Pero no sé si está funcionando el plugin o cómo sé qué plugins tiene. Porque lo lógico sería que aquí en ajustes, cuando le digo emisión, aunque. Ah, pero tendría que mirarlo sin estar activado, me imagino. ¿Ya podías? Sí, sí, bueno, muchas gracias a Rolando por qué. No, pero sí, sí, sí es interesante, le puedo, le podría. Sí, sí, con gusto, Ronald, Rolando, perdón, Rolando utiliza Twitch. Ah, no, 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 no hay problema, no hay problema. Yo puedo hacer en YouTube un video en directo mostrando cómo configurar desde cero, desde cero, completamente desde cero, YouTube, OBS Studio y haría el directo en Twitch. El cambio sería mínimo. Si desea, podría hacer ese directo, Rolando, con mucho gusto. Es decir, yo haría el directo en YouTube mostrando cómo configurar desde cero, completamente desde cero, OBS Studio para hacer otro directo y ese directo lo lanzaría en Twitch. ¿O lo podría hacer al contrario? Estando en Twitch, hago un directo de cómo arrancar un directo en YouTube. Sería lo que puedo hacer. Casi no hay info sobre OBS en Linux. Lo que sucede es que una vez que está instalado OBS en Linux o en Windows o en el que sea, es prácticamente idéntico, todos los tutoriales son muy similares. Pero sí, podría hacer eso, ese directo lo podría hacer. Bueno, listo, señores, ya completamos. No tengo Twitch. Ok, gracias, Rolando. Bueno, lo único de Twitch, yo realmente nunca lo utilizaba. Llevo utilizándolo solo cinco o seis días. Lo malo, o en mi caso, que yo nunca juego, ni me gustan los juegos, ni nada de eso, es que uno entra y hay cualquier cantidad de gente jugando. Pero hay un apartado de ciencia y tecnología que vi aquí en Twitch. Aquí en Twitch, cuando uno entra, encuentra cualquier cantidad de gente jugando videojuegos y gente desocupada compilando Linux por horas. Entonces... Ah, aquí está la información. Aquí en este, es un poquito más complicado, pero uno le coge el ritmo. Aquí en el canal está la información del directo de... No sé si, como estoy en directo, no sé si esto cambie. Pero aquí hay cualquier cantidad de juegos en línea. Hay uno que es Just Chatting, que es solamente hablar o conversar. Y hay uno que es ciencia y tecnología. Tema, ciencia y tecnología. Y hay algunos creadores que están haciendo directos, son muy pocos, pero hay uno que otro directo de... de programación o de configuraciones o cosas así. Ok. Al reiniciar, debió haberte salido una ventana llamada salida múltiple. No, parece que no apareció. Pero, ¿y esa salida múltiple en dónde estaba? En ajustes. En controles. En transición. O una ventana adicional, o algo adicional. O en vista. Ah, sí, mira, la vista múltiple. ¿Será esto? No, es vista múltiple. No, esto es diferente. ¿Se abre si ya tienes instalado el plugin? ¿Se supone que ya lo tenía instalado? ¿Se supone? ¿Se supone que lo acabamos de instalar? 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 No, sí. Ahí está copiado el archivo. Ahí está copiado el archivo Ahora sí necesito Screen Key Está mal, tienes que copiar las carpetas ahí Ah, ok, perdón Cuando me dice tienes que copiar las carpetas Ahí es en donde En OBS, en OBS Plugins Todas las carpetas O sea, tendrías que decirme Exactamente Tal como viene el tarje Z O sea, tal como viene el tarje Z Lo copio exactamente en donde En .config, slash OBS Studio O slash Plugins Me imagino que es las Plugins Entonces, CD Plugins Ok, listo Gracias Ah RM Borramos esto Ok Ahora Clear CD Descargas LS CD OBS LS Estas dos Las copio dentro de Plugins ¿Sí? CP-R Pin Y data Pin data Y lo copio en Y lo copio en .config .config OBS Plugins Plugins Así Así Listo Copiadas Clear Clear CD.config LS CD OBS Studio Plugin Logins LS Ahí está Bin Y data Listo Entonces Me confirma Julio Julio que está en Twitch Si es eso lo que tenemos que hacer Si está así correcto Me reconfirma Un Mándeme un corazón o algo Según veo es así Ok Listo Entonces Si es así Rolando El nicho de mi canal De YouTube Es sobre artesanías Ah Usted es El que Manuel habla De que tiene Un Alguien de México Que le gusta Que es de Que es un artesano Ah Si 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 Ok Bueno Nuevamente Nuevamente El directo de YouTube Se va a caer por un instante Y va a regresar de nuevo Pero Los que quieran Se pueden pasar a Twitch Para ver Que vamos a hacer Es decir Voy a reiniciar nuevamente YouTube Es decir Aquí en el 1 Le doy Detener transmisión Cierro OBS Y lo vuelvo a activar Entonces voy a hacerlo Y si lo hago Antes de 40 segundos Volvería otra vez El directo Entonces empezamos 3 2 1 Y aquí Utiliza 100% Debian Ah ok Si yo también utilizo Debian al 100% Debian 12 También Ok Ahí nuevamente Actualice O debo estar Nuevamente En directo Utilizo al 100% Debian 12 Ah no Estamos igual Para mi Este es Debian 12 Es No hay que utilizar Otro Ese es el mejor O sea Si esta en Debian 12 No tiene que irse A probar Ninguno otro Bueno listo Ahora si Y ahora Donde debería aparecer Ahí Observen que ahí Se va Se va Se va Por ratos Mi cara De nuevo No se notó El corte Ah caramba El corto Corto Corte Bueno Me dice Julio Que dentro Del plugin Tiene que ir El nombre Del plugin Como carpeta Y recién ahí Copiar las dos Carpetas Ok Empezamos Volvemos Nuevamente Era en el 8 Entonces Prácticamente Hay que copiar Todo Es decir CD A ver De nuevo Lscd Obs Ls Es decir Tengo que copiar Es todo CD Punto Punto Ls Este Obs Entonces Copio Cp-r Obs Rtpm Lo copiaría En el home Punto Confic Obs Plugins Ahí Así Listo Entonces CD Clear CD Punto Config Ls Ya me perdí CD Obs Studio Ls CD Plugins Ls 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 L Ok Aquí tengo que borrar Bin Y data Rm Menos F Bin Y Rm Menos R Data Que eran los anteriores La prueba anterior Y si voy dentro de Obs Aquí estaría Bin Y data Listo Entonces Nuevamente Nuevamente Otra prueba Tengo que volver a Reiniciar el Obs De Youtube Aquí Entonces Detengo Transmisión Cierro Y vuelvo a abrirlo Detengo Transmisión Cierro La verdad Que en Twitch Me siguen Escuchando Y abro Obs Aquí Lanzar de todas maneras Aquí ya hubo un cambio Esto no Estaba apareciendo Uy no puede ser Un momento Fuentes Y ahora Y ahora Donde Archivo Ah pero un momento Iniciar Transmisión Tengo que decirle Iniciar Transmisión O si no se cae El directo De Youtube Pero esto Que estaba Haciendo Aquí No me apareció Creería Que ahora Si Debe haber Algún Panel Adicional Que versión De OBS Tengo En Youtube Tengo La versión 29 29.0.2.1 La que viene En Debian 12 Que tal Por aquí Llegó También Gabriel Parry Estamos Haciendo Compilando Por horas En Youtube Y en Twitch Compilando Por horas Ah venga Hablando De eso Como está La temperatura Del equipo Ah venga Espera un segundito El plugin Es para La versión 30 Según veo Yo tengo En Twitch La versión De OBS 30 Solo Que Si lo Me imagino Si cierro Y vuelvo A abrir Me imagino Que se Cierra El directo De Twitch Pues yo Puedo O sea Yo podría Hacer lo contrario En ¿Qué tal Gabriel Alguien llega Y no Con razón No Ok Un momento Un momento Super K Bueno El computador Se mantiene A una temperatura De 79 grados Funcionando 79 Sólidos grados Los procesadores Al 100 Voy a hacer Un pequeño Repaso A ver A ver Si todavía Todo sigue Activo Aquí estoy Aquí está Funcionando Aquí había abierto Firefox Voy a cerrarlo Si Si correcto En Twitch La tengo En Flatpak Pero Esto Tiene que haber Otro directorio Para copiarlo En Flatpak Es simplemente Ponerlo En la ruta Que es ¿Qué estás Compilando? ¿Qué tal Gabriel? Para Gabriel Que llegó A estas horas Un segundo Tomo Agua Oiga Esto Esto de verdad Es adictivo Ya llevo Como hora y media Que ha sido Una hora y media Aquí en el directo Y no me he dado cuenta Para Gabriel Estamos tratando De instalar un plugin En OBS Studio Entonces Le resumo A Gabriel Yo estoy Haciendo un directo Yo estoy Haciendo un directo Bastante extraño Que tal vez Ya he visto En el Desde el viernes Pasado Estoy utilizando La plataforma De Twitch O estoy aprendiendo Sobre Twitch Entonces Este Este multistream O este directo YouTube Y Twitch Lo estoy haciendo Con dos instancias Diferentes De OBS El OBS Que maneja YouTube Es un OBS Con paquetería DEP Y es la versión 29.02 En cambio En cambio El OBS Con el que estoy Manejando Twitch Es un OBS Con paquetería Flatpack Y ese OBS Es la versión 30.0.0 Entonces Lo que hicimos O lo que estábamos Haciendo Hace un instante Fue Instalar un plugin De OBS Studio Para hacer Un multistream Con un solo OBS Manejar Los dos YouTube Y Twitch Ya descargamos Un archivo Targz Estoy como Haciendo el resumen De lo que hemos hecho Descargue Un archivo Punto Tar XZ Y ese archivo Para que funcione El plugin Ya lo copiamos Dentro de la Carpeta Punto Config OBS Studio Plugins Y tuve que Reiniciar Varias veces El OBS De YouTube Para que Tomara el plugin Pero parece Que no funciona Porque Este plugin Sirve solo Para la versión De OBS 30 Si es eso Tal vez dije Cosas Sin sentido Pero Si es eso Entonces Yo tendría Que Ponerle Ese plugin A OBS De Flatpak Es decir Dice Ah no Pero aquí ya es diferente Tengo que instalar El plugin Con Flatpak Pero aquí ya no es tan sencillo Porque tengo que descargar El plugin De Flatpak Aquí tengo que descargar ¿Cuál archivo tendría que descargar? ¿Cuál archivo tendría que descargar? A ver Dice La versión 0503 Del plugin Es para OBS 29 Ah Un momento Sí Ok Ervin 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 En el chat De YouTube Me dice Que busque La versión 29 Para la versión 29 Y Julio Ya la encontró Dice Que la versión 0.5 0.3 Es la que nos sirve Entonces Vuelve y juega Compilando por horas Espérenme Me concentro Porque si no Para OBS 30 Para OBS 30 0.5 0.3 De nuevo Voy a ver Que versión Tengo Ayuda Acerca de Tengo 2902 2902.1 ¿Dónde era? El 8 ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Tengo que ir Mucho más abajo A ver Verifico de nuevo La versión Que tengo De OBS Es la 29.0.2 Punto 1 Raya 1 Plus B1 De nuevo Todas estas Versiones Dicen que es para OBS 29.1 Yo tengo La 29.0 Esta supuestamente 29.0.2 Mayor Mayor o Igual Pero ya no hay Archivos Para esa Versión Ya no Encuentro Los archivos Ya no Están Disponibles Ok Ok Vamos a ver Para ver Los archivos Tienes que dar Clic En Asset Ok Perder El disculpas Esta increíble entonces voy a probar esta versión esta versión dice que es para 2902 ok aquí tenemos un punto de o descargó el tarje z empecemos con el punto de que debe ser lo más sencillo ah ah estoy instalando el punto de aunque tal vez no funcione configurado terminó de nuevo aquí voy a detener nuevamente la transmisión y la vuelvo a activar es el 1 youtube aquí detuve la transmisión de youtube salir y vuelvo a activarla ok y ahora ya nos falló la versión de obs studio ya en este momento no estamos transmitiendo porque algo falló aquí dice ya venga permítame un segundo un segundo un segundo un segundo ah no ya muy tarde reaccionó muy tarde no ya ya en youtube perdimos el año ay no que idiota si ya se dañó el obs una pregunta en youtube sigue en youtube todavía está el directo ya se acabó en youtube ya terminó el directo es la pregunta en youtube todavía se ve pero se queda cargando ok 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 momento un segundo un segundo segundo un momento un momento un momento un momento segundo otra prueba no creo que ya estamos terminando No estoy seguro si en YouTube, solo quiero estar seguro si en YouTube. Ah, no. No, ya no funciona en YouTube. Un segundo. 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 todavía me están viendo Pregunto si en YouTube todavía me están viendo o escuchando al menos No sé si en YouTube todavía me están escuchando Aquí Creería que en YouTube me volvieron a escuchar de nuevo Me confirman Me confirman si en YouTube me están escuchando todavía Se entrecortan Ok No se oye En Twitch tampoco se escucha nada Casi acabó el experimento creo 3, 2, no, si hay en Twitch ya está o no ¿En dónde no se escucha? ¿En YouTube? Sí Ok Creo que terminamos este experimento por hoy Creería que terminamos el experimento por hoy Ok Bueno Sale entrecortado el audio de YouTube No, ya Ya es demasiado En YouTube Estoy haciendo la transmisión Con mala calidad Utilizando el Compact CQ45 Y Instale rápidamente O conecte rápidamente El micrófono por USB Pero como tenía Demasiadas cosas No, 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 no está funcionando Pero No está funcionando porque el plugin que instalé El plugin que instalé En YouTube En El plugin que instalé Daño O Ya Ya no funciona En este momento ya no funciona OBS Aquí Solamente puedo mostrar esto en Twitch En Twitch cuando lanzo OBS me está dando un problema de que falta falta inicializar un módulo el módulo decklink.so y aquí dice que tenemos el idioma y hay un problema aquí con el instalar desinstalar el plugin nada pero ya es demasiado por hoy como era que se llamaba ahora se está mejorando si ya la transmisión que estoy haciendo en youtube es con el compact cq45 de mala calidad pero debe haber solamente audio fue bello mientras duró sí ok no aquí ya ya falló esto pero ya no ya no encuentro en el historial donde lo instale no en el 8 como es dpkg- y para desinstalarlo ¿qué es lo que tengo que hacer ah no apt remove OBS voy a desinstalarlo ok desinstalado nuevamente algo quedó por ahí fallando algo se desconfiguró en el OBS ok Rolando ya se escucha solamente tengo de fondo la es decir quité la cámara web en OBS quité la cámara web solamente está de fondo ARS Linux nada más no puedo vivir sin mostrar un NeoFetch me siento desnudo si no muestro el NeoFetch ok bueno ya lo desinstalé pero debió haber quedado algo adicional era purgue era así si ya ya sería cuestión de reinstalarlo pero pero ya no Ah. No lo eliminó. No, pero ahí debe, ya no recuerdo cómo era que quitaba completamente OBS. Se acabó el experimento de hoy. Gracias. ¿Estoy desinstalando OBS Studio? Ya no recuerdo los comandos de OBS, pero aquí... Ah, bueno, esto lo estoy haciendo en Twitch nada más, ¿no? Si es que hay alguien todavía en Twitch. Venga, hablando de eso, no he visto... ¿Cuántos? Ah, son demasiados. Voy a darle de nuevo. Ah, era apt purgue. Yo le daba menos menos purgue. Sí, el apt remove OBS borra, pero no borra los archivos de configuración. Faltaba dar el apt purgue. O el auto remove. Bueno, lo que hice fue que en Synaptic le di eliminar todo. Y vamos a ver si tal vez... No, algo quedó mal por ahí. Algo falló y ya es imposible. Bueno, creo que ya es suficiente por hoy. Por aquí otro experimento. No, me va a dañar la versión de Flatpak. Julio, no, por favor. Bueno, yo solo estoy mostrando... En YouTube solamente está mi voz y de fondo está... Está el NeoFetch de Ars Linux. Así, en YouTube todavía estoy en línea. O sea, todavía se está viendo y me están escuchando. Tenemos todavía nueve personas en línea. Y quiero ver... Una cosa más... Si Rolando sigue ahí o tal vez ya se fue Rolando. Es que... Es que yo puedo... Yo puedo lanzar OBS en un computador y Google en otro. O sea, manejar la información del stream. Hola, mis cielos. Buenas noches. Puedes hablar por aquí, mira. Puedes hablar y así, todo lo que quieras. Sí, güey. ¿Qué tal, amigo? Chao. Chao, mis cielos. Ah, bueno. Ok. Y quiero ver aquí en Twitch. En Twitch tenemos todavía tres espectadores, todavía por aquí. Ok. Bueno, no quiero, no quiero. Sí, sí escucho bien. Ah, perfecto. Por aquí sigue Rolando. Entonces, le decía que yo estoy manejando en un computador. Estoy lanzando OBS de YouTube. Observe. En el Compact CQ45 está OBS y está funcionando. Está activo. Por supuesto que está, el video es de muy mala calidad. Tengo que configurar bien la webcam para que por lo menos la webcam medio funcione. Pero yo estoy en un computador lanzando OBS y él está funcionando. Y en otro computador yo estoy revisando con Google Chrome que el directo todavía funcione. O sea, no necesariamente en el mismo computador deben estar las dos aplicaciones. Entonces, yo en el otro computador estoy revisando y todavía veo que estoy en directo. O sea, esa es por qué y todo es porque estuvimos intentando instalar un plugin y algo falló y ya no nos funciona OBS del, el paquete .dev de OBS ya no funciona. Solo nos está funcionando el paquete Flatpak. Entonces, con el paquete de OBS de Flatpak estoy haciendo el directo de Twitch en este momento. Ok, bueno, creería que ya con esto terminamos las pruebas por hoy. No me atrevo a modificar, a modificar nada más porque entonces me quedaría sin, sin una aplicación de OBS. Pero bueno, listo señores. Todo por las ciencias. No, esto no es ciencia. No, esto no es ciencia, esto no es ciencia. Esto sería como tecnología, tal vez. Porque estamos aplicando toda la teoría en algo práctico. Entonces, estamos simplemente haciendo algo de tecnología. Pero no, 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 no. Ni por asomo llega a ser ciencia. O las ciencias. No, es solamente algo de tecnología, algo. Y para mí esto es un hobby realmente. Listo señores. Entonces, de esta manera estamos terminando el directo de hoy. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en el directo. No tengo forma de mostrar. No, en YouTube no puedo mostrar nada más. En YouTube está solamente mi voz. Y el logo de Ars Linux. Pero en Twitch, entonces, sí tenemos. Por aquí son las 10 de la noche. Ah, en. Irving está en. Centroamérica. Nicaragua. Nicaragua. Oiga, hablando de eso, Irving. Esto. Yo intenté instalar al Pine League en Alpine Linux. Yo le instale BSPWM. Pero cuando arranco BSPWM. O sea, Alpine Linux tiene XFCE y BSPWM. Pero cuando arranco XFCE, funciona perfecto el sonido. En cambio. En cambio. Cuando arranco BSP. Nicaragua. Sí, correcto, Nicaragua. Cuando arranco BSPWM de Alpine Linux ya no tengo sonido. ¿Me falta activar algo más? ¿O qué hago para que me funcione el sonido en un gestor de ventanas? Me funciona el sonido en XFCE y el sonido lo estoy manejando con Pipe Wire. Pero si me paso a un gestor de ventanas e instale BSPWM ya no funciona el sonido. Dice que hay un error y que no se puede conectar con algo. No sé con qué. Si me lo puedes dejar por ahí en algún comentario, en algún momento, alguna idea, alguna cosa donde yo pueda buscar. ¿De por dónde debo buscar para configurar el sonido o activar el sonido en un gestor de ventanas? Bueno, la pregunta es, ¿cómo hago para activar el sonido en un gestor de ventanas? ¿Usar Pulse Audio? No, no, quiero usar Pipe Wire. Sí, sí. Ah, bueno, esa sería la otra opción, usar solo Pulse Audio. Sí, yo sé que Pulse Audio sería la otra opción. Sí, tendría que probarlo con Pulse Audio a ver si funciona. Por esa razón los digo para aprender. Ok, no, no, aquí todos aprendemos. Es decir, si usted ya ha probado Alpine Linux, es que yo no tengo ni idea de Alpine Linux. Entonces, por lo menos que me dé alguna luz en algún video, en algún comentario. O sea, no tiene que ser obvio, o sea, que buscar en algún lado, no sé. Creí que era experto ya en Alpine Linux. Pero bueno, no hay lío, no hay lío. Listo, señores. Aquí, ah, venga, voy a dejar aquí la escena interna. Aquí estamos. Entonces, me despido ahora sí en YouTube con el logo de Ars Linux y en Twitch con el chat de ambos, de YouTube y de Twitch. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en estos directos y en estas pruebas. Les contaré, o creería que tendré que seguir probando, haciéndolos directos solamente con Flatpak. Pero bueno. Listo, señores. Ahora sí. Muchísimas gracias y seguimos, seguimos probando y seguimos en contacto. No, vato en Linux. Ok. Listo. Listo, pues. Muchas gracias, Rolando. Y para todos, muchas gracias. Ya debe ser casi medianoche en México. 11 de las 12, sí. Enable. Por aquí tengo ahora Gabriel Parry. Voy a anotar eso. Lo que sucede es que Pipe. Ah, sí. Exacto. Alpine Linux es OpenRC. Esa es la otra. Sí, correcto. Sí, entonces no sirve. No sirve. No sirve ese. No lo conozco. No, no. Listo. No, no. Pues yo hasta ahora recuerdo, ya le iba a dar, ya iba a aprender el portátil, reiniciar el portátil y a darle ese comando. No, es decir, el sonido funciona bien y está bien configurado porque funciona en un entorno de escritorio. Funciona en XFCE. Pero no funciona si yo lanzo un gestor de ventanas. Es decir, yo configuré PSP. Ah, son las 10, es antes. Ah, yo creí. Yo estoy perdido. Ah, sí, estamos al occidente queda. Es en Argentina que ya es más de medianoche. En México, en México, claro, son las 10. Lo que sucede es que el sonido está bien configurado en un entorno de escritorio. Es decir, ya le di todos esos comandos de actualizar y RC update y todo eso siguiendo unas instrucciones y el sonido funciona perfecto en XFCE. Pero si yo arranco un gestor de ventanas, ya no tengo sonido. Entonces, y si conecto el micrófono, dice no existe micrófono, no lo detecto. Entonces, tiene que faltar algo que yo le diga al gestor de ventanas, actívenme PipeWire. Pero no sé si, ¿dónde tengo que activarlo? Si en el gestor de ventanas o en cuál archivo o cómo hacerlo. La una, sí, Gabriel está en Argentina. Correcto. Listo, el intento se hizo, sí, correcto. Acá son Nefasque. Nefasque, ¿dónde? Bueno, oíganme, ¿de dónde son todos ustedes? Esto, Rolando es de México. Erwin es de Nicaragua. Gabriel de Argentina. Nefasque también en Argentina. José en México. Ok. Ah, Nefasque de Venezuela. Sí, 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 claro. Qué pena. Erwin, Erwin, sí. Nefasque, ¿verdad? Venezuela, sí. Venezuela. Venezuela y el muchacho que estaba temprano de Chile. El campo. El campo. Bueno, listo. Ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias y terminamos. Terminamos entonces primero con YouTube. Ya no sé dónde detener YouTube. Aquí detengo YouTube. Y ya terminó YouTube. Ok, voy a anotar ese post que me deja aquí José. Control C. Espérame, anoto eso que me sirve. Antes de terminar... No accidente. No. No existen CTL. Ah, bueno, pero Ah, pero entonces tengo que simplemente buscar el comando que me decía nefasque rcupdates habilitar los servicios de system set de pipeware con con openrc si puede ser, me puede servir listo, muchas gracias lo dejo aquí anotado y seguimos ok, ahora si terminamos ya había terminado en youtube y ahora termino en twitch listo, ahora si